Buenos días, buenas madrugadas, gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo de alegría, de felicidad, de cubanía y además de llevar toda esta carga y toda esta energía que durante el día venimos preparando para usted. Hoy, a ver, un día que todos estábamos diciendo ojalá que llegue, ojalá que el tráfico se lo permita y está con nosotros alguien que honra a Univista TV y a todos los que hacemos este proyecto que es Eliezer Ávila, que está junto a nosotros, y Jana, que es parte de la familia, que comenzó con este proyecto cuando estábamos en una oficinita así y me da mucho orgullo. ¿Cómo estás, caballo? Súper feliz. A mí me da una gracia porque este hombre, tú crees que haya la posibilidad de yo, coño, tú sabes para mí la gran posibilidad que siente toda la gente de Casa Univista, que tú nos pidas venir al programa cuando tú quieras. Oye, qué gusto verlos trabajando. Nosotros hacemos lo que podemos y la verdad que estábamos aquí mirando así los dos Usted es la curra, maestro. Usted es verdad que lo hace con una pasión, con todo el equipo tremenda. Son una partida de borrachos todos, ¿entiendes? Y entonces nos han querido... Ah, por eso lo organizaron porque veníamos nosotros. Claro, estamos todos finos, pero cuando tú te vayas, se jodan esto. Oye, fíjate que le diga a todo el mundo, escóndalo todo, caballero, que viene, tú sabes. Visita a provincia. Visita a provincia. No, nosotros limpiamos los camerinos y todo cuando nos dieron, pero ahí venían. Oye, pero para otra, escondan la barriga también porque... Empezaste más. No, mire para acá. No, mire para acá. Habla de la barriga y gol, perdón. Sí, señor. Bueno, cuéntame, porque ahí hay un gran embullo y además una gran convocatoria en un momento como este que yo creo que lo más importante es que no se apaguen las baterías y que la gente esté bien conectada. Cuéntalo tú. Bueno, primero vamos a empezar que te trajimos un regalito en nombre de toda la producción de nosotros. Una gorra. Una gorra. Yo lo que tú me dices, coño, pero una gorra. Tú no sabes, yo me saqué de no pasar el servicio militar porque no había gorra y tú me dices. Cuidado, Gira. Gira. ¿Qué pasa? Está la visita a la provincia. Oye, patria y vida. O sea, es que... No, la pusiste. Estoy en el último. Mira, tiene un broche para que te lo pongas aquí. Sí, cualquier cosa. No, tú quieras. Mira, sí. Patria y vida. Muchas gracias. Muy chévere. No, me sirvió. Quiero decirte que esta es de las pocas que me han servido. Porque, claro, tenía... Pero bueno, es un tremendo honor. Bueno, pues cuéntame de lo que va a suceder y de esta gran convocatoria. Mira, ¿qué sucede? Estamos, por lo menos en nuestro juicio, viviendo un contexto que es muy especial. El pueblo de Cuba, vemos que cada mes... Nosotros vamos contando las manifestaciones. El 42 de enero, ya en febrero, más de 60. Y estamos empezando marzo y no hay día en que no haya un cubano digno que se levante en una parte de la isla y que alce su voz para pedir libertad y para pedir cambio. Yo entiendo que muchas personas que llevan años en esta lucha, hay una cierta frustración porque no acaba de llegar. Pero yo quiero sentir y creer que lo tenemos cada vez más cerca y lo estoy viendo en la realidad. y veo la Unión Europea y veo muchas instituciones que por primera vez están creyendo en los cubanos. Y sería terrible que sea Biden el que le dé a la dictadura cubana el último aliciente para que siga en el poder. Sí, mismo. Yo pensaba, y todos lo creíamos, que cuando llegara Biden ya tenían una política diseñada hacia Cuba y que íbamos a ver un regreso de las chambelonas y los caramelos y las legitimidades. Sin embargo, no ha sido así. No, todavía no aparece ningún, pero ningún... Y de buena tinta nos ha llegado que no es tan claro realmente en lo que van a ser todavía porque el pueblo de Cuba los está impresionando. Hubo mucha gente que no creía en nosotros. Pues yo me considero tan pueblo de Cuba como el que hoy camina por cualquier calle de Cuba. Por supuesto. Y lo que queremos es llevar a la Casa Blanca directamente. Se le han enviado muchas cartas, muchos telegramas, lo que sea. Pero queremos que la familia cubana vaya frente a la Casa Blanca y cantemos patria y vida frente al poder ejecutivo federal de aquí porque creemos que es más justo que ese poder electo por el pueblo escuche primero a la familia cubana, escuche primero a los residentes y ciudadanos de este país que con nuestros impuestos también hemos levantado a Estados Unidos y a esta ciudad y que finalmente escuche a los enviados de la dictadura. No puede tener más voz Raúl Castro en este país que todas las víctimas de su sistema. Y por eso lo que queremos es ir allí básicamente a pedirles una comunicación, una manifestación del deseo de todos los cubanos libres que la política de Estados Unidos no se encamine a que la dictadura funcione mejor, a que el pan tenga un poquito más de aceite. ¿Quieres a que no exista? O a que la autopista le arreglen medio kilómetro con un proyecto que con la Joma le donó dos kilómetros y cuando te vayas para la casa tengas el refrigerador vacío y cuando salgas a la calle no tengas voz, ni tengas dignidad, ni tengas empleo, ni puedas pensar. Entonces lo que queremos es que la política se encamine hacia el fin de la dictadura que es diferente. Y queda mucho por hacer para eso. Todavía hay muchos funcionarios de la dictadura que vienen a este país como si nada. Hay cuentas de la dictadura aquí por todas partes, cosas que con Venezuela han sido un poco más precisos en eso. Y el mensaje en definitiva es que los cubanos ya estamos puestos. Lo que queremos es que todos los países democráticos del mundo nos ayuden a lograr la libertad de Cuba definitivamente. Para sumarse a esta convocatoria ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que llamar? ¿Dónde hay que estar? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es realmente el próximo paso? ¿Cómo la gente se puede sumar? La convocatoria es la manifestación es el sábado 20 de marzo frente a la Casa Blanca. Nosotros tenemos la página de Somos Más. En la página de Somos Más está creado el evento. Ahí están todos los detalles. Pero cada día se suman más personas, por ejemplo, de Kentucky va a salir una guagua. Cada vez nosotros estamos pidiendo mucho que las personas hagan sus propias iniciativas. Claro. Si tú tienes de pronto ahora un van, si tienes de pronto una guagua, que se comuniquen con la producción del programa, que entren a la página de Somos Más y digan yo tengo esto, yo tengo un van, yo tengo una guagua, yo puedo pagar. Incluso hemos recibido donaciones de público para costear algunos gastos de personas que de pronto no pueden pagar el pasaje. Pero la manifestación es así, la manifestación es el 20 de marzo frente a la Casa Blanca. Los pasajes están baratísimos. Es decir, era lo que decía Eliezer Hoy, 150 dólares uno se lo basta a un fin de semana. Si vamos a gastar ese dinero en hacer algo por la patria, si te hacen nosotros la parte que nos toca. ¿Y sería estar ahí a qué hora? Bueno, es a las 10 de la mañana en el parque que está frente a la Casa Blanca. Y queremos además romper el récord del 26 de enero del año antes pasado, que fue una manifestación frente a la embajada de la dictadura por el fin de las prohibiciones de los cubanos de poder regresar a Cuba, los médicos y todo el mundo. Fueron 1.700 personas. Esta vez queremos romper ese récord y creemos que lo que hagamos, cualquier cosa que sea, tenemos que ir todos juntos. No es una manifestación partidista, no es una manifestación de los que están pro-Trump o contra Trump o pro-Biden, no. Esta es una manifestación de la familia de cubanos libres del mundo contra la dictadura y simplemente diciéndole a la nueva administración de Estados Unidos que los cubanos estamos listos para la libertad. Los cubanos no queremos que la administración de este país vuelva de nuevo a darle tiempo a la dictadura y a pintar un panorama de que sí, las cosas van a mejorar porque ya sabemos lo que pasó cuando Obama. Yo apoyé esa política. Yo creí que ese era el camino como tal vez con buenas intenciones, como muchos. Obama también lo creyó. Nunca hubo más detenidos, nunca hubo más presos políticos, nunca hubo más represión. Y nunca lo sentimos tan decepcionados también. No aceptaron ningún negocio, ninguna compañía y lo que hicieron fue sendos titulares, le llamaron, disculpen la palabra, hasta negro de mierda le dijeron a Obama. Entonces no queremos perder más tiempo, queremos empezar a reconstruir a Cuba y solos no podemos. Necesitamos del mundo entero porque Berlín no se liberó sola, ningún país lo hizo solo. Y qué mejor que todas las democracias del mundo se unan a los cubanos para poder lograr esto. Cuando Cuba sea libre no va a ser solo bueno para los cubanos, va a ser bueno para América Latina entera, para Estados Unidos y para el mundo entero. Es el 20 de marzo. ¿Por qué Eli me está diciendo esto al oído que no entiendo? Ok, porque para nosotros los 20 son muy importantes. Porque un día 20 nosotros salimos al aire con esta plataforma que también es Cuba. Y es un compromiso de los que hacemos esta plataforma estar junto a ustedes ese día 20 de marzo. Gracias. Y como digo en este programa, grábalo en piedra que el 20 de marzo estamos junto a ustedes ahí como parte de la familia cubana, no como más nada. ¿Entiendes? Los tipos estos con barriga que hacemos este programa, los grandes actores y una representación que sí. Yo creo que podemos organizar algo y sumarnos ahí y contribuir también. Porque yo creo que... A ver, yo creo que muchos susurros hacen un gran grito. Sí. Y yo creo que esta es la hora de que se escuche la voz de la familia cubana. Me encanta eso. Y creo que sí. Creo que no estar ahí no... No tiene justificación. Yo creo que si han tenido esta gran iniciativa hay que estar con ustedes. Además, quiero que cuentes con la plataforma, que nos envíes toda la información para que de hoy en adelante, todos los días, convocar y hacer un tiempo para invitar a nuestra gente a estar juntos. Yo creo que si también logramos unir a más artistas es bien importante. Bueno, hay ya varios artistas que se han comunicado con nosotros. Vamos a hacer un gran coro frente a la Casa Blanca y cantar la canción Padre y Vida. Se la están aprendiendo ancianos, niños. Nos han enviado fotos de familias que desde la bisabuela hasta el bisnieto van a estar allí. Qué bueno. Y vamos a cantar la canción. Y para mí es algo hermoso también el hecho de que aunque tengamos ideas diferentes dentro de la democracia apoyemos partidos diferentes. Yo creo que sí. Hay un tema que nos une a todos los cubanos y es la libertad de Cuba. Y vamos a estar allí todos los influencers. No hay uno solo que yo haya llamado y que me haya dicho no todo el mundo cuenta conmigo. Y yo creo que el pueblo necesita ver también a todo el mundo unido en algo. Porque somos diversos, izquierda, centro, derecha, lo que sea, pero somos amantes de la libertad primero, primero que nada. Después nos vamos a fajar en Cuba y nos vamos a bajar en todos lados. Como permite la democracia. Exacto. Pero como permite la democracia. De acuerdo. Es decir, que no tengamos las mismas ideas no quiere decir que no tengamos un fin común que es la libertad de Cuba, que es acabar con la dictadura. Así que no dudes que esta plataforma y nosotros vamos a estar contigo y además ya, Rony, vayan sacando los pasajes desde ahora mismo. Ya lo estás chequeando, ¿verdad? Y el eslogan de la manifestación es primero derechos, luego negocios. Me encanta. Súper bueno, está en pantalla. Oye, no lo puedo dejar ir. ¡Vamos a ver!